Hola a todos, soy Patrick con PTZ Optics y estoy aquí con Sergio con Live Audiovisual en España. Sergio, díganos sobre su empresa y sus negocios y qué hacen en España. Live es una compañía de servicios que basa su actividad en dos líneas principales. Unos son los servicios de producción, servicios profesionales, donde tenemos clientes más o menos 50% divididos entre broadcasters y corporaciones que quieren producir sus propios assets audiovisuales. Y la otra línea de actividad principal es la distribución de ciertos productos que son core para nuestra actividad. Distribuimos una selección muy pequeñita de productos, pero son productos que conocemos muy bien. Bueno, bueno, y estamos aquí con NAB hablando sobre ustedes distribuimos en NewTek. Estamos aquí, uno de los tópicos principales son el NDI, es una tecnología muy nueva y estamos muy excitados a saber de eso. ¿Qué piensan de esta tecnología que van a ver en España? ¿Qué piensan de esta tecnología? Correcto, estamos empezando a implementarlo y estamos tremendamente excitados con un posible nuevo paradigma de interfaz audiovisual. Desde el nacimiento de nuestra compañía siempre hemos hecho mucho foco en los entornos IP y NDI nos interesa muchísimo. Nos interesa muchísimo. Creemos que multiplica la potencia de interconexión de equipos. Estamos realmente excitados. Bueno, tenemos la cámara aquí. Si quieres ver esta cámara, este es el PTG Optics. ¿Qué piensas de nuestras cámaras? La tecnología que vamos a ver con estas cámaras en particular? ¿Qué quieres hacer con las cámaras? ¿Qué va a pasar con video hoy en día? Vale, verás. No estoy 100% seguro. Creo que sí, con bastante certeza. Ahora mismo cada cliente, cada corporación tiene una potencialidad de generación de contenidos por sí mismo. Ya no dependen de las agencias de medios, no dependen de un tercero para generar sus propios assets audiovisuales. Este tipo de tecnologías son lo que lo posibilita. Tecnologías más anticuadas como cadenas de cámaras Triax, hardware mucho más pesado, que requiere unas inversiones muy fuertes y este tipo de tecnologías democratizan el acceso de cada uno a la producción de sus propios assets audiovisuales. Eso es una nueva revolución. Y lo vemos aquí también con nuestro live stream aquí. Hacemos muchos live stream cada viernes y estamos muy emocionados con hacer todo esto con video. Hay estaciones de radio que hacen el video también. ¿Qué piensas de tus clientes y los productos que ofreces? ¿Qué piensas vas a ver en el futuro que viene? Yo pienso que la tendencia va a continuar. Tenemos clientes de lo más variopinto, trabajamos desde con Red Bull hasta con pequeñas sociedades médicas que utilizan el video como un medio de comunicación con sus afiliados, con sus clientes, con su propio personal, como herramienta formativa y principalmente como herramienta de comunicación. A fecha de hoy cada uno puede ser su propio broadcaster. Pues Erwin, muchas gracias por venir y hablar con nosotros. Gracias. Espero que tienes mucha suerte. Muchas gracias, igualmente.